Bueno, oiga Gonzalo, tu mamá entera es satán Hola a vos, te lo ayudas igual y... Eso tenes que definirlo tu mamá, pero solo te damos al teléfono ¿Voy a usted de Chilo Soca? ¡Ah! El Chico Tellez, po! ¡Ah, Chico Juliano! Pero sería de la... ¿Se va a decir este de acá, Chico Tellez? 1, 2, 3, 4 Nah, 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 Juliano, chico Nah, 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 nah Sí, yo creo que podría ser los dos, ¿eh? La puta no la voy a... ¡Ah! Sí, ya, eso, los Ramones Los Ramones son universales What it takes, por los altísimos Y you as principal, y los cabros chivos dejen de la caga No, yo no Si después el cura me meto Pero si Líderas termina y no tiene nada que verlo En la letra, po Pero son canciones... Si nos cae chinglé, el cura o macho Claro, peguen del lado, o sea Con cuidad le dice ahí en español a los niñitos Con cuidad en español Ya, papá No, yo creo que las dos te ayudas y what it takes Podría ser ¿Cómo es que te ayudas? ¿Qué no? Ah, perdón, las dos de Ramones Después lo revisamos, te acuerdas que hace el partido Eso, pues los Ramones Oye, y en ese caso podríamos sumar al papá que la otra vez tocó con nosotros en guitarra Yo te diría, señor Por lo menos dos veces Hay una guitarra ahí Sí Porque igual debe ser sencillo, ¿no? No creo que sea tan... La de los Ramones, sí, son sencillos Sí Sí Y en cualquiera, alguna de ellas Pero la de... Sí, quizás no O podría ser la guitarra más... Más apostila Ya, vamos ¡Eh, eh, eh! ¡El Liceo! Oye, pues sería que se suban unos puestos como coro, así... Ah, ya, pues si no hay niños felices o... Yo, donde haya que... Uy, no me importa Ahí se la arregla Una que no, como tu cara Que no juegue católica, por favor ¿Briga de nuevo? No más, eh... ¿Viste que yo? ¿Hay algo? O... ¿Hay algo? Es católica ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto de Erasen? ¡Está viviendo en la Academia de Erasen Club! ¡Gracias! 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 Si tocaras, ¿no te decías tocarlo uno y seguir con el otro estilo? Sí, sí. Sí, sí. Oye, ¿tú podís...? ¿Tenís que hacer un efecto entre uno y otro? ¿O podís seguir de largo? ¿Cuál? ¿Entre...? ¿De dónde lo hablamos en el palisco? Sí, por... ... y... ¿No es nada? Pues... ¿Puedo terminar uno y seguir? ¡Gracias! ¿Por qué no se han cortado? ¿Altero? ¡Ya! ¿Por qué no se han cortado? ¿Puedo pasar los violas? No, son 6 minutos, sí. Y ahorita no se tendría los goeros. ¡Ay! ¡Ay! Eso habría que afinarlo un poquito, ¿no? Yo lo sé, pero no te va. Ah, pero... Queda un mes. Queda un mes. No, así la tenemos. Cuando necesitas la confirmación de la banda es posible, ¿no? Sí. ¿Qué habíamos pensado armar una banda? Está recién terminando la banda del 18, entonces... ahora empezar a armar algo es como complicado. Sí. Total, tenía un tío bueno y quedaba igual. No, pero tenés que sumar a... Sí, por eso igual la idea es sumar así un par de... pero ahí se va a poner un poco por la tío. Mi niño cargaron un poco por el dolor. Yo le doy subeñe así como una... Al caer... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eh... Eh... Yeah. ¡Gracias! 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 Yo no entiendo, ¿eh? Que el pulso puede ser un pelito más rápido. ¿Y podríamos sacar el alcohol? ¿Cuánto es un pelito más rápido? Esco que la versión en vivo es más rápida La versión en vivo es un poco más rápida ¿No va a ser esa? O sea, no tan rápido, pero de lo que estaba un poquito más rápido Puta, mi sueño es tocar algún día ¿Cuál? No, por favor ¿Tocan cuáles textos? No, la que es así, la foto ¿Trimor? Pero tiene teclado un montón de huevos ¿Cuál? ¡Trimor! ¡Trimor! ¡Primor! Ya Su majestad ahí Cuando Eros metrino Con la primera o segunda vez parecido, ¿no? Al menos yo lo he visto una sola vez Y... Yo no lo pino un poco ¿Cómo estás? ¡Increíble! Que hueón está viejo Le salió increíble Felipe Ese es buenísimo ¿Cuándo tú? ¿Cuándo tú? ¿Cuándo tú? ¿Cuándo tú? Hay una parte de la canción que... ¿Por qué no lo cambiaste de recinto? Una hueá más grande Caleta y gente nos quedan más fuertes Y correa grandes Fueron con la piedra Helio ¿Por qué? Todas estas dos páginas No hay ver las pasadas Y no mente scaling czasic de laلة ¡Ecualpe nerd! Que te arrepiaron a la pieza Pon todo lo que nos queda más abajo Bueno, de las piterias De las páginas Y no lo están des Reinia ¿Ya? ¿ gern o un paráns? Entonces, dimor No, eh Para que... Pero es que... como ahora ahí fichan ¿Cuál? Ya que no me dices un punto Continuando acordarme a que parte de la canción es Si te vas adelante, cuando parte la... Aprendecha para final la obra. Te pegas una guía así. Mira la chiflera. La chiflera. La visita, el medio y el final. Es que tres veces la canción le da un cambio de... El cantro es que no por la parte. Cuando lo agamos, dais una alerta. De momento los pido. Ya. Música Música elektro 1 La Escuela de Filmenaz ¡Gracias! 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 ¡Cacharolo!